... Bien amigos, tengo el gusto de presentar a Juan Carlos Seguren, congresista del Partido Popular Cristiano por Arequipa, y además vicepresidente del partido, ¿no? Así es Ricardo, buenas noches. Muy buenas noches, gracias Juan Carlos. Gracias a ti Ricardo y un saludo a todos los amigos que nos escuchan por TV Perú. Muchas gracias, Perú TV, Perú TV. Bueno, Juan Carlos, no te voy a preguntar en esta oportunidad... Que, dicho sea de paso, Perú TV, el canal del Estado no debió usar ese nombre. Así es, efectivamente fue motivo de un litigio. Así es, y que el derecho le asistía al canal. El derecho le asistía al canal. Así es Juan Carlos, no vamos a hablar en esta oportunidad de Lourdes, ya la campaña está discurriendo, lo que queremos es recurrir al trabajo que has hecho y hablar de Arequipa. Hablar de Arequipa porque se avecina pues un proceso electoral importante, se va a elegir un nuevo presidente regional, no es cierto, ya la campaña ha arrancado, y tú has trabajado en un documento que puede ser muy útil, que se llama Reflexiones para el Desarrollo de Arequipa. Quisiera que nos comente sobre eso. Creo que es bueno, hay momentos, etapas y las etapas electorales en las que estamos, donde hay un recambio de autoridades y en algunos casos reelección de autoridades, creo que vale la pena hacer un alto y hacer una reflexión. Una reflexión de los roles que le compete, por un lado, a la ciudadanía, porque como ciudadano muchas veces, y se da mucho en nuestro país y en Arequipa, estamos descontentos con nuestros alcaldes distritales, con el alcalde provincial, con el presidente regional, con los congresistas y sin lugar a dudas con los poderes del Estado, ya más el Congreso, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, por supuesto. Pero una pregunta que a veces no nos hacemos es, ¿cuánto de esa responsabilidad le compete al ciudadano? Porque las autoridades electas no caen del cielo, sino son elegidas por los ciudadanos, y a veces los ciudadanos no nos tomamos con toda la responsabilidad que corresponde el hecho de elegirlo. O sea, ese poder que tenemos de elegir, a veces nos dejamos guiar por la demagogia, por el discurso barato, por el que más grita, por el más conflictivo, no por regalos o publicidad, y no hacemos un análisis adecuado de la hoja de vía del candidato, quién es, de dónde viene, cuál es su trayectoria, su experiencia gerencial, ya sea pública o privada, cuál es su nivel académico, profesional, sus éxitos, si tiene juicios o no tiene juicios, cuál es su propuesta, su plan de gobierno, y nos llevamos más por temas pasionales, y terminamos eligiendo mal, y después nos quejamos. Entonces, ese punto creo que es importante, la responsabilidad que le compete a los ciudadanos, en ese caso hablando de Arequipa, a los arequipeños, para elegir bien y después no estar arrepintiéndonos. Un segundo tema es el punto de partida, en el momento en el que estamos. Yo creo que Arequipa está al pie de iniciar una etapa, un ciclo, que se va a ver reflejado en la próxima década, en los próximos 10 años, realmente excepcional. Pero realmente excepcional, o sea, una época que nunca la hemos tenido. Estamos, el 15 de agosto, se da la buena pro de Majes Iguas, un proyecto de 40 mil hectáreas a tres trabajadores por hectárea, que eso es lo que demanda más o menos la agroexportación o agroindustria, estamos hablando de 120 mil puestos de trabajo. Si eso lo multiplicamos solo por la pareja, estamos hablando de 240 mil. Ya en Majes viven, en Pedregal, 70 mil. Ya estamos hablando de 310 mil. Más todas las externalidades de servicios que se va a demandar, estamos hablando de una ciudad, vamos a dar a luz, a parir, como de... Y teniendo la transoceánica, digamos, la posibilidad de llevar... Solo te hablaba de Majes, o sea, vamos a dar a luz una ciudad de 40 mil habitantes, más grande que Moquegua, que Tacna, que Madre de Dios, que Iquitos, etc. O sea, más grande que medio, que la mitad de la región. Entonces, eso es realmente explosivo. A eso le sumamos la conexión con la carretera interoceánica que nos une a la octava economía del mundo. De acuerdo. Con el potencial turístico y de intercambio comercial que eso va a generar. Y las posibilidades de que ustedes puedan, digamos, los arequipeños y también Moquebuenos y Tacneños, suplir las deficiencias que tienen de productos agropecuarios, digamos, en los estados limítrofes con Cusco y Puno, digamos. ¿No es cierto? Podría ser la despensa del Brasil, la costa arequipeña, los valles arequipeños, ¿no es cierto? Eso no es una demagogia, lo que estoy diciendo. No, 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 para nada. Entonces, estás totalmente acertado. El proyecto del gaseducto, que nació como un proyecto de mil, mil, trescientos millones de dólares, hoy ya se ha duplicado la expectativa porque también sería un ducto de líquidos, uno de gases y uno de líquidos, lo cual llevaría una inversión de aproximadamente tres mil millones, y con la sociedad que ha hecho Kuntur, que era la empresa promotora inicialmente, con Odrebrecht, una compañía enorme de construcción, y sobre todo con Petrobras, la petrolela brasileña, que ya han ampliado el proyecto para desarrollar petroquímica. Efectivamente, de eso vamos a hablar con el próximo invitado, Aurelio Ochoa, que es un experto en el tema, y que lo venimos comentando muchísimo acá en Hora 8, dicho sea de paso. Entonces, eso ya lleva a un proyecto de 20 mil millones de dólares. 20 mil millones de dólares, para hacer la comparación, la deuda externa del país es 27 mil millones. Y tendríamos, este sería el proyecto más grande que se ha desarrollado en la historia del Perú, como proyecto de inversión. Entonces, Majes Iguas, Interoceánica, Gaseoducto y Petroquímica, y a ello le sumamos el proyecto Tía María, y que más aún, no es el único proyecto minero, lo cual nos puede llevar a duplicar el cano minero, o sea, a duplicar los recursos públicos para inversión. El potencial eléctrico que tiene el departamento de la equipa. El potencial eléctrico que tenemos es Yuteyucta. Así es. Entonces, el desarrollo de puertos que va a requerir, es impresionante. Realmente tenemos una enorme expectativa, porque hemos tenido también una década, llamémosle, muy fría en el ámbito de inversiones. Hoy ya comienza a agarrar temperatura, el norte se nos acercó mucho como segunda región, tenemos un crecimiento del PBI, un poquito para ubicarnos en el escenario. El promedio del 2001 al 2009, el PBI acumulado de Perú es de 59.1%. Arequipa está sobre este promedio, está en 65%, pero hay regiones como la Libertad, que ha crecido 69%, el propio Cusco con 79, Ayacucho 80, Ica 103. Entonces, Ica, ¿cuál es su enorme efecto? Ha sido agroindustrial. Entonces, tenemos, hemos venido creciendo sobre el promedio nacional, pero con lo que tenemos, realmente nos debemos disparar, y lo cual va a generar cambios sociales profundos.